Saludos también. ¿Le tengo que dar yo también? ¿Le tengo que dar al live? No, estamos en live. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Sí, estamos, estamos. Estoy con una amiga que nos va a contar quién es que hace un montón de cosas. Ella trabaja con jóvenes, con marca personal. Quiero que lo cuentes vos. Davinia Evidania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ariel. Pues mira, aquí un domingo trabajando igual que tú. Sí, yo digo que estoy trabajando, pero la verdad es que me divierto muchísimo. Sí. Me divierto muchísimo. Es la tercera entrevista que hago hoy. Voy a hacer una más antes de que termine el día. La verdad es que me la estoy pasando, Pipa. En la charla previa ya no tiene precio. Ya en la charla previa no tiene precio. Hombre, se supone que eso es también parte del trabajo, ¿no? Pasarlo bien. Seguramente. ¿Cómo estás, Davinia? Pues muy bien. Dándole vueltas a la charla, Ariel, del evento. De hecho, en cuanto me dijiste, no, tenemos, te tienes que entrar para ver de qué vas a hablar y voy dándole vueltas a ver de qué la hago. Porque, claro, es un tema, claro, hay tantos profesionales, tantos expertos buenísimos que, claro, que es como, bueno, a ver qué puedo aportar. Así que yo en este momento, como bien dijiste, enseñó a jóvenes que están saliendo de los institutos y de las universidades a usar marca personal para venderse de una manera original. Porque tú sabes, y la gente que me sigue en las redes lo sabe, que yo no hago nada normal. Vale, lo hago todo un poco más creativo de, sí, más creativo de lo que la gente está acostumbrada a ver. Sin pasarme, pero bueno. Entonces, les enseño a que todos tienen esa parte de creatividad dentro de ellos que pueden sacar adelante o simplemente con su talento, con su inteligencia predominante, pueden hacer las cosas diferentes para diferenciarse. Entonces, actualmente estoy dando talleres y charlas para, bueno, para concienciar a los jóvenes de que si se diferencian y se venden de una manera que la diferencia de sus competidores que buscan trabajo pueden entrar en el mercado laboral. Precisamente... ¿Cómo llevan los chicos esto de la transición desde la universidad al mercado laboral? Lo llevan mal porque la gente está muy desilusionada. Entonces, muchas veces yo me veo, Ariel, con el dilema de a ver cómo hago que ellos rompan los esquemas. Y yo muchísimas veces digo en las charlas, en los talleres, pero eso me lo trae de un taller, que es que les dije, olviden todo lo que saben hasta ahora. Porque es muy común que ellos te empiezan a decir, tú les empiezas a contar, puedes tener un currículum que llame la atención y que rompa la barrera a los 3 segundos. No, pero es que a mí me dijeron que eso no es así, pero a ver, olvídate. ¿Te ha funcionado lo que has hecho hasta ahora? No. Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo? O sea, yo siempre parto de esa base. Entonces, ellos salen muy desilusionados. Sigue todavía la dinámica de no hay trabajo. Algunos han dado cuenta de que sí hay trabajo, pero es mediocre. Entonces, están cansados. Están muy cansados de la situación, de hacer las cosas, que no haya resultado. Entonces, vienen bien profesionales que les rompan un poco los esquemas. Y luego, en ese caso, vendría yo que te digo, vale, ahora que ya te han hecho así, te han sacudido, te han sacudido. Te voy a decir cómo tienes que hacer las cosas. Y lo cierto es que funciona. La gente que aprende conmigo marca personal para el empleo, en un mes tiene trabajo. En menos de un mes. Espectacular. En verdad es darte cuenta de que tú eres la persona que, o sea, tú te tienes que vender a ti mismo. Entonces, es lo que es la diferencia. ¿Podemos explicar eso en la media hora, 45 minutos, alguna hora de charla que tenemos en el evento? ¿Explicar el qué? ¿Sos capaz de transmitir eso a los chicos que le transmitís en tus charlas? Sí, claro que sí. Sí, yo puedo transmitir eso hablando y precisamente, Ariel, eso no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es cómo puedo mantener mi esencia siguiendo, sí, seguir siendo creativa para poder sacudirte. Porque si te digo las palabras, por mucho que no te demuestre que efectivamente se pueden hacer las cosas de diferente manera, te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. Porque para eso te lo buscas en YouTube o en Google y hay un montón de gente que también te lo dice. O de libros. Pero creo que las cosas se ven, se aprenden y uno las interioriza viéndolas que hay un ejemplo. Y por eso muchos jóvenes que van, por ejemplo, a mis charlas y a mis talleres, me ven como un ejemplo y dicen, ope, si ella lo hizo, yo también lo puedo hacer. Por supuesto que les voy a hablar de eso en la charla del evento. Les hablaré también de cómo hacer un currículum usando aplicaciones como Snapchat, como WhatsApp, como Instagram, cómo diferenciarte haciendo un video, un video currículum sin tener ni idea de cómo montar un video. Vale, o sea, hay opciones. Es una charla que les va a ayudar a quitarse los peros. Los no, es que yo no sé hacer esto. Es que no, pero, una charla que me destina a eso. A que rompas los peros para potenciar tu marca personal y que encuentres trabajo. Esa es la idea. La promesa es grande. Así que el 1, 2 y 3 de diciembre vamos a ver cómo se paga esa promesa y espero que vaya todo bien. Me alegro muchísimo, muchísimo, muchísimo de tenerte en el evento porque hay una energía que transmitís que va más allá de tus videos y de tus posts en Facebook y de verdad que contagia. Está bueno, está bueno el mensaje que transmitís y la energía que le das a la gente. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a volver a hablar más cerca del evento porque vamos a tener cosas para contarles. Así que te mando un abrazo grande, cuídate mucho y gracias por acompañarnos en el evento. Gracias a ustedes por contar conmigo y besos desde Canarias. Chao. Que vaya bien. Igualmente.